Atención, bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Tenemos para el día de hoy noticias importantes de Venezuela. Detenciones de opositores marcan campaña en Venezuela. La oposición denunció el incremento de la persecución política y una escalada de arbitrariedades en el país de la que responsabilizan al gobierno de Maduro. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias para apoyar nuestro contenido informativo que está hecho de la mejor manera. Las detenciones de decenas de opositores marcaban la campaña electoral en Venezuela, donde las autoridades también han ordenado cierres y otras sanciones a negocios que han atendido a líderes antichavistas de gira política por el país. Denunció la oposición Estela Unes tras responsabilizar al gobierno de Maduro de una escalada. Cuando faltan 13 días para las elecciones presidenciales, organizaciones no gubernamentales y la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática, alertaron este lunes sobre el incremento de la persecución política en el país por la que responsabilizan al gobierno, mientras que el chavismo insiste entre insultos endorsales a sus adversarios, supuestos planes violentos. La campaña, que empezó el 4 de julio y finalizará tres días antes de las votaciones del 28 de julio, ha dejado 71 personas detenidas de manera arbitraria, todas vinculadas con la candidatura del opositor Edmundo González Urrutia, según un balance preliminar de la ONG Laboratorio de Paz. Solo en las últimas 48 horas, la oposición y el foro penal, la organización que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, confirmaron 11 detenciones, incluido el cantante Willy Álvarez, quien conozó una canción de campaña a la líder opositora María Corina Machado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. A continuación vamos con más noticias para todos ustedes, para que se queden hasta el final de este video y mantengan bien informados. Gracias por estar acá, esto es noticias al día. Este pueblo no es para nadie, el 28 ganando y cobrando. ¡Sí se puede! 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 Siempre he votado, pero en esta lo hago más que todo por Venezuela porque es trascendental para el futuro del país. Sega lo que sea, sino juega usted la vida. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Un equipo de CNN logró subir al camión que traslada al candidato opositor el mundo, González Urrutia, y a María Corina Machado, quien para muchos opositores es considerada como la candidata sentimental de este sector del país. Este es el ambiente que se vivió este sábado durante el recorrido que se realizó en el marco de la campaña. Pudimos conversar con Edmundo González Urrutia sobre el balance de la campaña, también las dificultades que ha tenido que atravesar para poder llegar a los lugares y de igual manera sus expectativas de futuro y de cara a la gente. Esto fue lo que nos dijo. No hemos visto una sola valla de usted, de su candidatura, sin embargo en Caracas, en la carretera, está lleno de vallas de Maduro. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla del ventajismo oficial que usa recursos que son del pueblo porque esas vallas costan una fortuna. A nosotros no nos vamos a ver en una valla porque a nosotros quedaría este calor del pueblo. Y es el calor diario del pueblo. ¿Cuál es el balance que hace la campaña hasta ahora viendo hacia adelante? Esto es extraordinario. No habíamos visto nunca, ni en Anzuate, ni en Bolívar, ni acá, unas expresiones de afecto, de cariño hacia nuestra candidatura como las que estamos viendo hoy aquí. ¿Cuándo siente que tiene la esperanza de todas estas personas sobre las espaldas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo duerme usted? Un gran compromiso, pero al mismo tiempo nos da aliento a seguir adelante y confirmar que estamos en el camino corrupto. ¿Cree usted necesaria una negociación con el gobierno para poder avanzar? Las negociaciones en política no son extrañas. Y si esas negociaciones apuntan a reconstruir la democracia, a reconstruir los canales de comunicación con el gobierno, bienvenido. ¿Cómo se encuentra la oposición a lo interno unida para afrontar los días por venir? Mira el camión que va adelante y te da una muestra. Ahí están todas las organizaciones políticas. Así fue hoy aquí, así fue esta mañana cuando tuvimos el encuentro con los dirigentes de la plataforma. ¿Qué es lo más difícil de este momento para usted? ¿Y lo personal que le tocó de la noche a la mañana asumir esta responsabilidad? Un gran compromiso, pero al mismo tiempo una gran emoción para salir adelante. ¿Cómo ha funcionado la combinación González-Machado en esta campaña? Perfectamente, perfectamente. ¿Ustedes planes, un eventual gobierno de transición? No, vamos a esperar llegar al 28. Nuestro objetivo es ganar el 28 de junio. ¿La defensa del voto? Es prioritaria y es una de las tareas a las que estamos dedicados mucho tiempo. Hay equipos trabajando en eso para asegurarnos que la victoria del 28 se respete a la voluntad del pueblo. ¿Usted como diplomático, la importancia de la comunicación con la comunidad internacional en este momento? ¿Cómo avanza él? Bueno, estamos en contacto con muchos de ellos ahí en Caracas por llegar una larga lista de representantes de todos los países. Dirigentes políticos, parlamentarios, senadores. A partir del 25, 26 comienzan a llegar. Y ellos serán buenos testigos de lo que va a suceder aquí en Maristán. ¿Qué mira cuando ve hacia adelante y mira todo el... Uy, un gran entusiasmo. Finalmente, ¿cuál es la lectura que hace de los obstáculos que vimos hoy? Las alcabalas, el cierre de vía. No vale obstáculo, no vale ninguna tranca que pueda detener esta avalancha de gente que se ha sumado a esta calabaza. Para que sus hijos puedan vivir aquí en Venezuela, para que tengan respeto y para que nunca más vuelvan a trancar arbitrariamente una autopista en contra de los derechos de los ciudadanos por órdenes arbitrarias superiores. Esto lo estamos haciendo por ustedes, muchachos. Y ustedes van a ver que en 15 días Venezuela va a cambiar. Dios los bendiga. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se cerraba la vía? Si nos pueden indicar. Un accidente de adelante. A este camión se acercan las personas con banderas, con consignas, con mensajes de apoyo y de esperanza a un cambio en Venezuela. Busca un cambio en el país. Vean ustedes las expresiones durante el recorrido de las personas que se acercan hasta este vehículo en el que se trasladan Machado y González. Este candidato no está en las vallas. No importa, nosotros somos las vallas. En el recorrido de Caracas a Valencia no observamos ni una sola valla de Edmundo González y María Corina. Sin embargo, sí, decenas pertenecientes al candidato presidente Nicolás Maduro, quien aspira a una segunda reelección, un tercer mandato y se proyecta a 18 años en el poder. Sobre este tema logramos conversar con María Corina Machado. Esto fue lo que nos dijo. Yo creo que lo que estamos viendo es cómo el régimen reiteradamente se equivoca y cada vez más. Es decir, en primer lugar, creer que con lo que está pasando en Venezuela no van a ser... La gente no va a lograr superar cualquier obstáculo que nos pongan. Es una ilusión. De verdad, yo creo que no terminan de entender la profundidad, la magnitud de lo que hoy ocurre. Como yo les he dicho tantas veces, para los venezolanos esto va mucho más allá de una lucha electoral. Y lo hemos visto el día de hoy, miren, llenar de punta a punta la avenida Cedeño, con todas las calles trancadas, sin transporte, amenazando...